La narración ¡Hola! Como bien sabes, la narración es una forma de discurso que consiste en contar una historia real o imaginaria. Es el desarrollo de una serie de sucesos, relatados de manera ordenada y específica. El acto de narrar es uno de los más antiguos. Nos permite referir a otros lo que nos haya acontecido o incluso lo que hemos escuchado sobre lo que les aconteció a otros. A continuación, te comparto un mapa de araña para que no te olvides de sus elementos. Una narración está conformada por los hechos que integran el relato, el orden en que ocurrieron, los personajes que participaron y el narrador, que es quien se encarga de relatar la historia. ¡Observa el siguiente ejemplo! Durante estas vacaciones, fui con mis papás y mis hermanos al bosque. Nos hospedamos en una pequeña cabaña muy bonita. Cuando salimos a pasear, nos encontramos con varios animales que viven en el bosque. Me gustaron mucho los árboles y las plantas que ahí hay. ¡Es todo tan verde! Nada más de verlo, uno se pone contento. Y bueno, lo que más me gustó fue el aire. Nunca había pensado que el aire tiene olor, pero ahí huele tan rico que me gustaría olerlo toda la vida. Nos quedamos una semana, pero sentí que fueron dos días. Ojalá regresemos en las próximas vacaciones. Estoy segura que lograrás hacerlo muy bien. ¡Gracias!